Sí, una contrarreloquia a la China siempre es una pendiente demasiado fuerte, pero bueno, contamos con una gran diferencia para sortear esto con corredores como Colorado, que vimos que hizo muy buena crono y poder mantener el liderato hasta el final con la diferencia que hicimos el primer día. ¿Se analizó bien la jornada para hoy? Bueno, analizar es... uno no puede hacer un análisis un día como ves, encontrar un buen ritmo y mantenerse hasta el final y yo creo que hemos podido mantener, como te dije, la diferencia y poder conservar el liderato y esperar como mañana termine la cosa para conseguir este triunfo para el equipo, que es muy importante. Mañana es un circuito, una unidad que ya está todo desvinido, pero hasta que no se termine la carrera no podría pensar que se lleva el título de la Vuelta a Marta. Sí, hombre, en teoría tenemos un gran equipo que mañana vamos a controlar la carrera como en beneficio del equipo propio, pero bueno, hay que pasar la línea de meta, hay caídas, hay percances mecánicos, o sea, hay muchas cosas en el ciclismo que no se puede uno como entusiasmar ahora, pero hemos dado un gran paso ahora para lo que va a ser la general. ¿Siempre se dijo que esto iba a ser la etapa oficial? Sí, diferente de lo que pasó el primer día que hubo esa fuga con tanta diferencia, yo creo que con esa diferencia no importa, pues como... ¿qué te digo? Siempre va a ser importante estar contra el gol porque hay muchas diferencias. Gracias.